si os acordáis hace unos días os estuvimos hablando de este Theon Monus G300 que lo estuvimos usando como luz principal superpotente en el vídeo ese que hicimos con el Laowa Periproof con el macro ese loquísimo que se mete por los sitios pues usamos este foco y ya os explicamos que es muy interesante porque ha conseguido este diseño supercompacto a base de separar lo que sería la luz del balastro o la unidad de control con lo cual puedes tener el foco por ahí puesto de hecho en nuestros últimos vídeos hemos usado este foco como luz principal hoy no porque lo estamos aquí puedes tener el foco por ahí puesto y esto a mano para cambiar la intensidad la temperatura de color y todo el rollo y la verdad es que nos encantó total que los amigos de Theon que patrocinan este vídeo nos llamaron pues nos llamó José Luis Theon en persona y dijo ah queréis potencia os gusta la potencia pues tengo algo para vosotros y nos han enviado su nuevo Theon Monus B500 a día de hoy el LED más potente de su gama y si no me equivoco al menos en esta gama de precios es el LED más potente que hay en el mercado y para qué queremos tanta potencia quedaos y os explicamos estoy calculando se nota la metáfora de calcular porque acabo de descubrir os he dicho que es el LED de 500W más económico del mercado pero no solo eso porque tengo un titular para vosotros bastante potente es a día de hoy el LED con la mejor relación vatio-euro del momento ¿cómo te quedas? flipas ¿eh? vatio-euro ¿eh? esto no lo tenéis controlado de hecho os vamos a decir ya el precio para que para que no sepáis este foco el B500 cuesta aproximadamente unos 700 euros según en qué tienda mires ya sabéis lo cuadro en torno a los 700 euros lo cual sale a poco más de euro y algo por vatio ¿no? no te líes he hecho el cálculo no he calculado sí, sí, sí que somos deletas lo primero que tenéis que tener en cuenta es que no es habitual tener un LED que llegue a los 500 vatios que sea tan potente y mucho menos tenerlo por ese precio ¿y cómo es posible además tenerlo en este tamaño? Álvaro tiene las claves bueno ya sabéis que una de las de las señas de identidad de Zhiyun desde que se lanzó a hacer iluminación ha sido siempre como hacer las cositas más pequeñas más compactas de lo habitual ya veis que a diferencia del G300 que os enseñábamos antes este foco es más un estilo más clásico en el que el balastro está incorporado acaba de tener la palabra lo que chicas es cuando aprendes una palabra y la usas todo el rato pues se está haciendo eso es decir esto es todo lo que necesitas llevarte esto y el cable obviamente pero que esto ya coges enchufas a la corriente directamente no necesitas ninguna ninguna cosa más ya veis que el diseño es el más clásico diseño de estudio no como otros MOLUS y tal que juegan con otras formas más compactos en este caso es diseño clásico de estudio si aún así os decíamos que es muy compacto de hecho Zhiyun asegura que es a ver un 54% más pequeño que otros focos LED de la misma potencia y un 70% más ligero ostras de hecho Iker ha flipado un poco cuando lo ha cogido pero yo te digo que esto pesa muy poco para ser un poco insisto tenéis que tener todo el rato presente que 500 vatios en LED no es algo en tecnología LED no es nada habitual y la clave de la miniaturización esa palabra siempre me cuesta muchísimo miniaturización de los focos de Zhiyun está sobre todo en su sistema de disipación de calor de ventilación Dynavord Dynavord ¿te acuerdas como se llama? sí Dynavord que ya creo que va por la versión 5 yo que sé y bueno ya veis que básicamente esto es un LED conectado a 300 es increíble ventilador por detrás ventilador por el lado ventilador por el lado ventilador por arriba rajillas por todos lados sí sí ya sabéis que es un sistema que más allá de ventilar pues aparte tiene pues unos giróscopos que controlan la presión y hacen que que los ventiladores cambien de velocidad para poder expulsar mejor el aire y tal y esto permite pues meter mucha potencia en una cajita más pequeña en un cuerpo más pequeño y mantenerlo siempre ventilado y te he trasladado una pregunta que seguramente muchos se están haciendo es con tanto ventilador con tanta refrigeración esto no hace ruido y no es un problema en un foco que con esa potencia entiendo que está pensado sobre todo para rodajes para filmmakers y demás a ver evidentemente si vas a ir con el foco siempre a tope los ventiladores se van a encender y van a hacer su ruido porque para eso están para disipar el color si no se encendieran malamente pero la verdad es que nos ha sorprendido mucho lo silencioso que es y además tienes que tener en cuenta que un foco tan potente como este también lo puedes poner más lejos de te pierdes menos luz claro que no y entonces lo puedes poner más lejos y con lo cual alejarlo si tenemos alguna zona donde más sensible al ruido y tal o donde no queremos que entre los ventiladores pues siempre podemos alejarlo un poco pero la verdad es que nos ha sorprendido lo silencioso que es por lo demás es un foco muy sencillo tampoco hay mucho mucho más que explicar veis que tiene dos diales para controlar pues la temperatura la intensidad tienen clics que esto es tanto como para navegar por los cuatro menús que tiene como para también hacen saltos por ejemplo de intensidad diría que de 20% es lo típico de los focos para ir pasando en intensidades y están como aquí resguardados exacto y esto que parece que tienen así como un aleroncillo pues bueno de alguna manera los protege pues yo que sé de esas picaduras de si se cae el foco pues para que no le dé para que no le dé directamente al botoncito lo que decíamos 500 vatios y temperatura de color ajustable de 2700 kelvin a 6500 kelvin lo habitual como no montura bowens para poder usar los 300 millones de accesorios modificadores de luz que hay en el mercado y si tenías de antes de otros focos pues también te van a servir en este y yo el primer día que cogí el foco este me volví un poquito loco porque no encontraba la palanquita para quitar y que está aquí y que por cierto mucho metal vemos por aquí también que lo queremos comentar a pesar de ser un foco que destaca porque es muy económico también se ve metal y sobre todo metal en las zonas donde tiene donde tiene que haber metal vale os doy algunos datos de estos uy sí sí numeritos por favor que está la gente impaciente es que este me gustó bastante a un metro de distancia a máxima potencia y con el típico reflector que viene incluido podemos conseguir 76.400 lucros eso suena mucho ¿no? a mí me suena muchísimo ¿puedes llamar a batman con esto? pues seguramente hostia es verdad podemos podemos hacer un nuevo de Fotolari en plan oh alguien está haciendo un review mal alguien no ha puesto que es contenido patrocinado llamemos a Fotolari vale tienen un CRI de alrededor de 95 que ya sabéis que eso pues es el índice de reproducción cromática y que os dice que vais a tener los colorillos bien y en su sitio y un TLCI hombre ¿cómo está? hace mucho que no sé TLCI se ha olvidado lo que es ah me lo habéis dicho alguna vez sí es el índice cromático televisivo no sé qué no sé cuánto bueno es como el que mide la consistencia de color en emisiones televisivas y tal de 97 y luego otros tantos ¿97 sobre qué? sobre 100 sobre 100 sobre 100 y luego un TM un TM30RF de 94 y un TM30RG de 101 o sea este no es sobre 100 pero vaya que lo que venimos a decir con esto es que el foco está bien en ese sentido así que hemos pensado un foco tan potente igual por probar cosas diferentes vamos a dejárselo a alguien que sea un filmmaker de verdad que tenga un rodaje en condiciones y que pueda sacarle todo el potencial a unos esquemas de información con un solo foco así claro que sí porque recordad que la potencia sin control no sirve de nada yo creo que Ziyun no podía usar ese lema porque me suena que ya está usado pero es buena idea total que se lo hemos mandado a nuestro compañero Aniel HC que tenía unos rodajes tenía que hacer unas fotos unas grabaciones y ha hecho cosas bastante chulas además me ha dado mucha la atención porque ha usado esquemas con un solo punto de luz es una de las gracias de estos 500 vatios hoy estamos en Fotootopia el estudio de Katrin Berke y José Sanabría y vamos a probar lo último de Ziyun el foco más potente hasta la fecha es el B500 de la serie MOLUS 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 pues es lo mismo la gracia del tema era conseguir pues hacer una sesión con una modelo usando solo este foco que como os hemos comentado al principio pues es un foco que solo se necesita a sí mismo para funcionar o sea no hay balastro aparte sino que tú esto lo montas en un pie enchufas y a funcionar y ahí lo podéis ver con una sola luz muy muy potente pues podemos iluminar un espacio amplio un espacio grande y podemos incluso ponerles poner modificadores grandes como este paraguas que montan ahí un paraguas gigantesco tenemos aquí para montar paraguas y no perder potencia de luz a pesar de usar pues luz rebotada o luz muy modificada se pueden controlar a través de de wifi con la aplicación Ziyun ZY Vega siempre me ha hecho mucha gracia ese nombre que te permite pues desde tener varios focos y agruparlos para encenderlos y apanarlos todos a la vez controlarlos todos a la vez como hacer controles individuales controlar el brillo la temperatura de color controlar los efectos de luz porque si este foco pues también tiene los típicos efectos de rayo televisión y hoguera romántica según que todos tienen los mismos efectos siempre y una cosa que es muy interesante que ya os habíamos hablado en otros en otros vídeos que hemos hecho de Ziyun es que con la con la cámara del móvil puedes apuntar a un color ah es verdad y igualar la temperatura de color en los focos que tienen RGB igualar directamente el color o igualar un poco la temperatura de color directamente desde la aplicación esto mola bastante eso es muy bien hoguera romántica seguro que se llama así hoguera romántica no sé pero yo lo llamaría ¿se llama así? ¿Aniol? ¿Oera romántica? no nos confirman que no aquí vemos otro esquema de luz diferente que ha montado Aniol y una vez más pues para qué queremos tener 500 vatios ¿por qué merece la pena invertir en 500 vatios? pues porque tener mucha luz pues te da mucha libertad creativa ¿por qué? para empezar porque podemos escoger el mejor ISO de nuestra cámara el ISO donde la cámara rinda mejor y sobre todo porque podemos elegir libremente el diafragma y por tanto la profundidad de campo del plano o de la fotografía o sea no es que a mí me gusta disparar a f1.2 y dicen no no hay que disparar a f1.2 porque no tienes luz exactamente puedes escoger y nunca te va a faltar luz además mucha potencia de luz también te permite jugar pues un poco con las distancias con alejar y acercar el foco ya sabéis que si alejamos el foco perdemos las sombras y el contraste bajan pero las sombras quedan mucho más definidas mucho más perfiladas y que si acercamos los focos pues subimos el contraste subimos pero las sombras quedan más difusas pues tener mucha potencia de luz te permite jugar con ese tipo de cosas y aquí estamos viendo otro esquema de luz esto es como muy de guays ¿no? ¿qué está ocurriendo aquí? a mí esto me parece súper interesante últimamente he visto bastantes vídeos sobre este tema esto se llama Booklight y se usa muchísimo en cine y vendría a ser como la técnica para hacer la luz más suave y más eso más suave más difusa posible que ahora alguien está pensando pero vamos a ver si quiero una luz difusa y suave ¿para qué quiero tanta potencia? claro porque como se hace este esquema ahí lo estáis viendo consiste en rebotar la luz a tope contra una superficie reflectante y esa luz que viene rebotada suavizarla con un modificador con una sábana con una tela con lo que sea con lo cual si quieres que al final de todo ese proceso te quede algo de luz claro tienes que empezar con mucha potencia y para hacer estos por eso se hace mucho en cine porque generalmente pues ahí hay potencia para hacer este tipo de cosas ¿cómo se llama esto? Booklight y la verdad es que el rollo que da es chulísimo porque no estamos iluminados con Booklight ¿no es eso? ya habría que plantear para Anil ¿podemos hacer un Booklight aquí? para que salgan guapos lo que sí estoy viendo es que la única pantallita de control que tenemos es un poco pequeña pero recordad que podemos controlar todas las funciones desde la aplicación del móvil y si no me equivoco hay un accesorio también de control hay un pequeño mando de control remoto que se conecta por cable a USB-C y por decir alguna cosa así negativa aparte de que la pantalla es un poco pequeña para gente como yo que tiene graves problemas de visión una cosa que sí que creemos que se podría haber mejorado fácilmente es que el conector del cable de alimentación no tiene ningún sistema de seguridad ningún sistema de clic es decir que si estiras se sale con relativa facilidad aparte porque claro ya está precisamente abajo entonces hubiera estado bien que tuviera un poco de clic pero al margen de eso nos ha parecido estupendo hablando de la conexión y el enchufe yo sé una cosa que hace me ha contado y que es muy interesante que es el modo estudio creo que se llama es decir que si tú tienes varios conectados a la corriente en un interruptor en un ladrón o lo que sea los apagas y los encienden vuelven a la posición en la que estaban con los mismos ajustes no vuelven a empezar de cero y eso si tienes varios montados sobre todo en el techo puede ser interesante eso no te lo sabías aunque parezca una cosa un poco bestia eso apagar los focos así nosotros jamás lo haríamos jamás y no directamente desde su interruptor no pasa nada están preparados para poder funcionar así y Iker igual te estás preguntando que ¿por qué quedarnos en 500 vatios? ¿por qué no 1000? ahora tengo una pregunta ¿por qué? sí, no la pregunta ya que vistas las ventajas de la potencia y todo ese potencial creativo que nos da ¿por qué 500 es no sé llamarlo el límite ¿por qué quedarnos en 500? bueno tradicionalmente los focos de 500 600 vatios es un poco el tope de potencia de un foco que alguien se plantea comprarse individualmente para tenerlo como parte del equipo normalmente cuando ya vamos a voltajes más bestias la gente ya se plantea alquilar para un proyecto en concreto e incluso si ya te vas a voltajes mucho más bestias pues seguramente necesitas transformadores especiales y no puedes coger y conectar el foco directamente al enchufe de la cocina de casa a farrientitos que serán mucho más grandes pesados carísimos 500 vatios sería un poco de lo más potente lo que merece la pena tener como parte del equipo personal y además es una potencia que ya nos permite empezar a jugar también con este foco no solo en sets en interior sino también en exteriores es decir salir con el foco a plena luz del día y aún así poder hacer poder jugar con la luz y tal 500 vatios sería un poco a partir de esa potencia con la que ya podemos empezar a jugar un poco en exteriores y eso sería todo un foco compacto un foco muy potente muy funcional y que además tiene la mejor relación vatio euro del mercado o sea que qué más se puede pedir si os interesa y os apetece jugar con este pedazo de foco pues ya sabéis os dejamos aquí todos los enlaces y toda la información en la descripción del vídeo tengo otra pregunta porque no voy a ver planos tan bonitos como a nivel porque a mí no me iluminas con vos likes de estos me voy a tener que probar un día